Para darnos la información de la nota del día, tengo en la línea telefónica a mi compañero Óscar Pantoja. Segundo, nos trae todos los pormenores de lo que sucedió precisamente en Marabatío. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Hola, María, buenas tardes. Saludos a todos los propios auditorios. Activamente un ataque violento, un ataque bélico en contra de las acciones de la sociedad regional, unidad de Marabatío, y es que resulta que llegaron hombres a la mano durante la madrugada, que era un fuego en contra de las doctrinas del Ministerio Público, y como resultado, dos agentes resultaron heridos. Estos dos agentes que también solicitaban el apoyo de la telefónica y al radio para que sus colegas y autoridades policiacas llegaran a brindarles apoyo. En el transcurso, cuando iba la policía de Nicaragua y otros agentes a brindar apoyo a Marabatío, pues resulta que en las inmediaciones de Irimbo fueron emboscados, fueron atacados a balazos, y ahí un policía también resultó herido. Estos episodios pasajaron como saldo estas tres personas lesionadas, fueron trasladadas a un hospital, se encuentran uno de ellos, el cargo delicado, los demás están estables, pero este ataque efectivamente deja tres personas lesionadas. El móvil todavía no se conoce, no ha dado a conocer mucho y por más que la autoridad, lo único que nos confirmaba eran dos tres personas lesionadas. En esa zona de Irimbo también hubo alrededor de cinco vehículos al final, cinco vehículos que les prendieron fuego. Los presuntos responsables también abandonaron una camioneta, una camioneta con reporte de rollo. Bueno, pues esas exigencias fueron trasladadas a las autoridades correspondientes, eso es para que abonen a esta carpeta, carpeta que se inició en torno a este ataque. Hasta el momento se desconoce la identidad de los señores o si pertenecen a algún grupo delictivo. Yo digo, todavía está la información fluyendo, la misma autoridad todavía no está fluyendo por completo, son los pocos datos como los que debería conocer en este episodio en Maravatio. Maravatio, que hasta cierto punto no había tenido en los últimos meses, sobre todo, pues un ataque, un ataque directo en contra de unas oficinas, y menos en contra de oficinas de la Fiscalía de Michoacán.